Un 25 aniversario había que celebrarlo por todo lo alto y en qué lugar mejor que este. Hoy seguramente será uno de los días más especiales en la historia musical y cultural de nuestro pueblo. Esta banda está de enhorabuena, 25 años no se cumplen todos los días, menos aún aquí, en Álora, donde los proyectos tienden a durar más bien poco, 25 años interpretando melodías por nuestras calles. ¡Gracias! 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 Gracias.